Música 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 ¡Oye, señor! ¡Potre a mi señor! ¡Potre a mi señor! ¡No es coger! ¡Y el destino de la puerta del Estado! ¡Aquí no me llaman el canto de su lado! ¡No le hagas la lista! ¡No le hagas la lista! ¡No le hagas la lista! ¡Esta duras con sentidas! ¡Con fin de ese lobo! ¡No eres santera! ¡Llévate a mi bien! ¡No descansaremos hasta ver los muertos! ¡Llévate a mi bien! ¡Que vayamos malditos!